Saber que se fue, quitarse los miedos, pintarse la cara, colores, penasas Yo soy Wilson Cortés Medina, presidente de la asociación Afoesoma, desmovilizado del Magdalena Medio Creo el Magdalena Arias para la vivienda en Perales y en Doradal Y la oportunidad para la vivienda con Madeline Arias es ya, votemos por ella Mi nombre es Fernando Pérez, soy comerciante de Puerto Perales Y estoy apoyando a Madeline Arias porque es la candidata en la que confiamos Y es la oportunidad para que gobierne nuestro municipio Hay que apoyar a Madeline Arias porque el cambio es ya Saber que se fue, querer que se fue Mi nombre es Edwin Gómez Lince Gracias a Dios Madeline es la mujer que es ahora en día Creo en ella, creo en las expectativas de ella y el cambio es ya Saber que se fue, querer que se fue, quitarse los miedos, sacarlos de afuera, quitarse la cara Colores, penasas, pintar al culo con el corazón